Estamos a las cinco de la mañana con 16 minutos y una joven madre de familia de apenas 19 años de edad murió tras ser impactada por una bala perdida y estaba viajando a bordo de una combi junto a su niña de dos años. Cerca al paradero 3 de la avenida Huáscar, otra vez San Juan del Urigancho. Diana Esmeralda Abregu Cruz viajaba en el último asiento de la unidad, cargaba en sus piernas a su menor hija. Sin embargo, fue sorprendida por un impacto de bala que llegó directamente a la cabeza. Según la información policial, la combi continuó su recorrido. Nadie se percató. Recién cuando llegan al paradero 10 de la avenida Huáscar, advierten lo que ha ocurrido con la señora. La movilizan hacia el hospital de San Juan, donde los médicos solo confirmaron su muerte. Efectivos policiales indicaron que la bala perdida que causó la muerte de Diana podría responder a una balacera que habría ocurrido entre bandas criminales en inmediaciones del paradero 3 de la avenida Huáscar. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué van a decir? Que no hay apoyo, que no hay policía, que no hay serenago, que se sienten abandonados. ¿Se escuchan? Una bala perdida, la caída de la señora. Hasta pleno día, todo está pasando. Noche, imagínate. Con la inseguridad en nuestro barrio, en nuestro lugar, en nuestra casa, no podemos vivir. Estamos peregrines a la delincuencia. Ni a subir a una moto, ni a subir a un combi. Es lamentable, es lamentable porque no hay seguridad. Los mismos policías tienen miedo a intervenir y no hay seguridad. Los policías y el serenago conocen las zonas calientes, pero no intervienen.